Hola, 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 hola. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Señores, vea, nosotros venimos porque es que aparte de modelos de OnlyFans, sí, es que el dólar está muy alto, esto está muy duro, hay que aprovechar. Nosotros somos trovadores y lo que venimos es a reivindicar la trova porque nos deja muy triste que algunos trovadores, algunos grupos la usen para burlarse de las personas, eso no es así. Grupo Salpicón, esto va para ustedes, al público, hay que respetarlo. Sí, señor. Entonces, que porque el señor tiene cara de orina al viejo, entonces yo voy a venir aquí a hacerlo sentir mal. Que porque a la señora se le den las raíces en el pelo, entonces yo voy aquí a venir a hacerle una trova sobre esto. Que porque Milton para un perro de taller, entonces yo vengo aquí a hacerlo... No, 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 hay que respetar al público, por favor. Y lo más irónico es que los trovadores más feos son los que vienen y es que a burlar de usted. Caso contrario a nosotros, que somos el Kenny, la Barbie y la trova. Una belleza. Sí. Oiga, oiga, ya adivinen cuál es la Barbie. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está volando? No, no, venga, vamos a hacer una cosa. Como a mi gente linda, a mi gente de ella siempre la joven, vamos a ver a esos intocables, vamos a buscarle defectos a los intocables, a los millonarios, a los que nadie les ve un defecto. Proyectenme una imagen de un famoso. Suéne la maestra, vamos a trovarle a los famosos. No, no, párela, no, no, párela. Un homenaje para usted, señor, un homenaje, porque se lo merece. Dice. Aunque es tan feo este hombrecito, y aunque ninguna hoy se le arrima, está parado y no le impide tener muy alto el autoestima. Él es consciente y está ansioso por si otra pandemia a él le toca. A ver si vuelve a ser medio feo cuando le pongan el tapabocas. No, no, mega, vámonos al dinero al señor, respete la gente, guá. No, a usted le quedó grande eso. Proyectenme otra amiga, proyectenme otro. Otro famoso. Ah, no, no, no. No, es que mire esa cosita. Mi amor platónico. Qué delicia, tipo. Es que... Qué trovalía si uno hace mambea. No, es que si uno fuera hijo de Victoria y de David Beckham, a mí es que mi mamá amante el papá. ¿Una trova para Beckham? No, una trova para... ¿Uno qué trova le va a hacer un monumento a esos habiendo para acá tanto escombros, hombre? No, no, no. Le va a hacer una trova más bien a ese, vea. ¿A cuál? ¿A cuál? A ese de Rayas de aquí. Pero es un homenaje. Un homenaje eso, bien bonita. Este hombre está tan lleno de virtudes que ya casi en la silla no cabe. Denle en un premio que sea un paseo para un avistamiento de aves. Que el parche es bueno, que el parche es deli y para él será el favorito. Después de tanto tiempo de barriga se volverá a ver el pajarito. No, no, respete a la gente. Voy a pedirle que los respete porque respeto a ellos les brindo y quiero hacerles un homenaje pues son el público hoy más lindo. Por eso pido un fuerte aplauso que esta vez no es pa' los repentistas. Esta vez es hoy aquí pa' ustedes porque sin público no hay artista. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias.